Estamos aquí en un nuevo video, como es costumbre la liga empieza con este maldito partido que es la américa Vamos a ver que tal nos va, pues vamos a rogar que no nos gane el américa puñal Ya nos metieron uno, no puede ser Dos, tres, no Bueno, ahorita que nos están goleando, no importa si nos golean, si podemos ir por la... Que maldita sea Si podemos ir por la leguilla, que tal si ganamos Si todo, ustedes no se desesperen Eh, en el próximo capítulo que va a haber Vamos a estar jugando... Oh, no, 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 espérenme Que voy a llorar Oh no, este... Uff, este partido yo lo jugaré en B-pop Lo jugaré con mis propias manos Pero no será hoy Será para el próximo capítulo ¡Ah! Me הדas ¡No puedo ver Pero no existen Casi Porque Pero nomás Antonio